Hola a todos los aficionados en Chesel Athletic y bienvenidos a Tertulli de Arrojilancas. Bueno, pues aquí estamos, otro día más, y en este caso, pues para aprovechar que hay competición por el tema del Mundial de Qatar, que ha empezado hoy, hasta el mes de diciembre, hoy vamos a hacer una valoración de lo que han sido los primeros meses de competición por parte del Athletic, tanto a nivel del primer equipo como a nivel de otras secciones. Y para ello hoy me acompañan José, John y Javi. José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Aquí estábamos haciendo la previa antes de que tú vinieras y empezara a clavar, así que bien, ahora vamos con la realidad. Venga, estupendo. John, ¿todo bien? Sí, todo bien. De momento, ni problemas. Vale, estupendo. Y como siempre digo por último, y no menos importante, el Javi. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo lo llevas? Aquí estamos haciendo estiramientos, aquí, calentando para la tertulia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Puja! Vale, ¡puja! ¿Cómo decía el otro? ¡Puja! Sí, el chimo va yo. Vale, pues, a ver, bueno, una cosa que quiero, o sea, de cara a la gente que suele, más que escuchar el programa, lo suele ver por YouTube. Bueno, desde hace un tiempo, el Skype me da problemas para poner la pantalla principal que antes utilizaba, que era el fondo de la catedral de San Juanes, ¿vale? Entonces, estoy haciendo probaturas, porque me gustaría ya los programas para el formato vídeo, estoy haciendo probaturas para que se vea en formato OBS. Pero el OBS todavía es un programa que no lo consigo dominarlo del todo, entonces, de momento, seguiremos utilizando el Skype, y cuanto ya el OBS lo controle del todo, pues ya se podrá pasar al OBS perfectamente. Bueno, dicho todo esto, como he dicho antes, hoy va a ser un programa para valorar lo que ha sido tu primer mes de competición por parte del Athletic, y os voy a dar una serie de datos de la situación del equipo, en cuanto a clasificación, estadística, resultado que puede estar bastante interesante. Vale, ahora mismo la clasificación por parte del Athletic está en la cuarta posición, con 24 puntos, hasta la fecha se han jugado 14 partidos, con 7 victorias, 3 empates y 4 derrotas, con 24 goles a favor y 14 tantos en contra. Vale, si lo comparamos con la temporada pasada, a estas alturas, íbamos en la novena posición con 19 puntos, con los 1 partidos jugados, es decir, 14, con 4 victorias, 7 empates y 3 derrotas, con 11 goles a favor y 9 tantos en contra. Vale, con respecto a los goleadores en el Athletic, tenemos Iñaki Uyles y Burruseta con 5 goles, luego están Sunset, Nico William, sí, Berenguer con 3 goles, después sigue Bessa con 2 tantos, y ya con un gol es Sierra Mbigan y Rolo García. La clasificación en el Pichichi, encontramos a Iñaki Uyles y a Burruseta con 5 tantos, serían en los puestos 12 y 13. Con respecto al segundo puesto, hay una distancia de 3 goles, que el segundo puesto tiene 8 goles, y el primer puesto es para el Evandosic con 13 goles. Por todo el mundo goleado tenemos Jaino Simón, el cuarto puesto, por detrás de Raikovic, del Mallorca, de Rulli del Villarreal, y de Ter Stegen, que ocupa la primera posición del Barcelona. Fue una nota curiosa, hay que decir que Oblak está en el puesto 14 y Courtois en el puesto 17. En cuanto a los máximos asistentes del Athletic, tenemos a Nico Williams y de Marco con 3 asistencias, Bessa tiene 2, y con asistencia tenemos a Berenguer, Geray, Raúl García, Muniain, Iñaki Williams, Morcillo, Dani García, Lecoe, y Ander Herrera. Vale, un repaso rápido de las jornadas, que tampoco han sido muchas. La primera fue un empate a 0 contra el Mallorca, en San Mames. La segunda fue una victoria entre la Valencia, en San Mames. La tercera fue una victoria a domicilio contra el Cádiz por 0-4. El cuarto partido fue una derrota contra el Español, en casa, por 0-1. El siguiente partido fue una victoria a domicilio contra el Elche, por 1-4. Luego vino una victoria en San Mames contra el Rayo por 3-2. Después vino una victoria contra el Almería, también en casa, por 4-0. Luego hubo una racha, no muy buenos resultados, porque vino un empate a 1 en Sevilla. Luego una derrota en casa ante el Atlético de Madrid. Un empate a domicilio en el Getafe, ante el Getafe. Una derrota contundente contra el Barcelona, por 4-0 en el Camp Nou. Luego vino, se remontó un poquito el vuelo, en resultados con una victoria ante el Villarreal por 1-0. Se perdió contra el Girona a domicilio por 2-1. Y el último encuentro que se saldó, con una victoria en San Mames por 3-0, ante el Valladolid. La situación en la Copa, pues supera la primera eliminatoria ante el Alciras, está a la espera de la próxima partida contra el Sexto River, que será el 21 de diciembre. Y en la Liga se regresará a finales de año, para jugar el Beto Villamarin ante el Betis. Esto por parte del primer equipo. La situación de la Liga Athletic y del femenino, pues está bastante delicada. Y ahora enseguida, pues os daré los resultados de los últimos partidos, que además se saldaron con derrota por parte del Liga Athletic y por parte del Atlético femenino. Así que, bueno, dicho todo esto, ya os doy paso a cada uno de vosotros, si me comentáis vuestras impresiones de lo que han sido estos primeros meses de competición por parte del Athletic. José, empiezo contigo. Tu valoración de esta temporada, hasta el día de hoy. Buenas tardes. La verdad que el equipo empezó muy potente. Lo vimos con mucho desparpajo, con una facilidad llegando a la portería. Los primeros partidos, muy ilusionante todo. Había puntos, estábamos ahí. Cuando llega la oportunidad esta de ponernos arriba casi del todo, pues empezamos a pinchar. Hay un bajón de forma, no sé si física o emocionalmente, no sé muy bien qué pasa ahí. Y afortunadamente, luego se ha vuelto a recuperar terreno con un par de victorias. Pero la verdad que ha sido, a pesar de que estamos cuartos, tengo la sensación de irregularidad y de que podíamos haber hecho algo más. Sobre todo porque se han perdido puntos con equipos que no han demostrado ni ser mejores, ni siquiera en el propio partido. Perder con el España de la forma que se perdió o no comparecer en Girona en ese partido. Todo eso es un poco extraño. A ver, relativamente, porque ya conocemos a la Atlético en estas líderes. Cuando llega ese momento siempre solemos hacer algún petardazo de este estilo. Pero bueno, se habla mucho de Nico, se habla mucho de... Yo quiero apuntar dos detalles, los detalles que para mí son importantes y es que el equipo encaja más goles con Culerdes, con Inigo en el campo. Es que encaja más goles. O sea, esos son números. Son números. La Atlética encaja mucho más goles con Inigo en el campo que con Geray y Vivian. Eso de entrada. Y segundo, aunque se está hablando de esto, de Nico que ha ido al Mundial y todo esto, a mí el jugador que me parece que ha evolucionado una barbaridad a nivel técnico, táctico, aunque parezca que ya debería saber, debería ser así, es Iñaki William. Iñaki William le estamos viendo, yo por lo menos, un despliegue a nivel de control de pelota, jugar un poquito mejor de espaldas, marcar mejor los tiempos a la hora de la llegada para no caer tanto fuera de juego y eso es trabajo, supongo, que del equipo técnico, porque es el mismo futbolista que hace un año. Y le hemos visto bajar muchos balones que antes se le escapaban, hemos visto meterle goles en el mano a mano con el portero que solía tirar al muñeco y ponerla bastante mejor cuando se entra. Me parece que ha evolucionado mucho y vamos a ver qué tal se le da al Mundial con gana. A mí me gustaría que llegase lejos con gana en el Mundial porque nos viene bien que un futbolista tan importante para nosotros tenga ese respaldo, ese respaldo moral y ojalá sea porque juega un Mundial y meta cuatro o cinco goles en el Mundial o llegue a cuartos, a semis, algo así, y tenga una labor destacada. De los demás, pues es que veo una buena línea en general, pero con esos altibajos tan nuestros, esas desapariciones de vez en cuando en partidos en los que podíamos dar el salto de calidad. Y lo dije cuando empezamos la temporada, los dos primeros partidos, dije que si el equipo se mantenía y no se caía, estaríamos en puestos de aspirante al título. Y si sumáis los puntos tontos que hemos perdido, podríamos estar mano a mano con el Madrid-Balcelona, pero... Tomo Arleti. Y eso también. Eso es. Sí, si, no nos iríamos nosotros. Que una cosa, espera, que era deudir el paso a los demás, porque en el post que suelo publicar para pedir opinión de la gente en los foros, te ha mencionado a ti porque te han hecho una pregunta y te la voy a trasladar. Sí, sí, a ti mismo, sí. Y a ver, un momentito que lo encuentre. vale, un momento. Tenía que sonar la música de Tiburón. ¿Cómo era la de Tiburón? No me acuerdo, tío. Y la primera que he hecho yo es la de, ¿cómo se llama esta? Era un episodio de esto de cosas extrañas, cosas extraordinarias. Ah, de misterios o algo así. Sí, sí, no me acuerdo ya. Es que prácticamente no me gusta ver la tele mucho. Dime. Oye, la de Tiburón a uno es buenísima, tío. Atención, pregunta. Atención, pregunta. A ver, es que es un poco largo, es un comentario y luego es la pregunta. Vale, a ver, le doy. Pace, que dice por aquí. Hola y saludos a todos, mis sensaciones. Al principio, ilusionado con Valverde y la pretemporada. Se veían a capa y vencedor muy bajos, pero que con minutos pensaba que cogieran ritmo. Vía libre muy fuerte y con gol y Zárraga siendo el mejor con diferencia. Al comienzo de la liga y tras una buena actuación de vía libre, este desaparece. Curseja apenas juega pese a meter goles y merecer más minutos. El equipo presiona muy bien arriba y eso le da muchas ocasiones ese gol y maquilla a la pobre producción de la media. Y eso que la defensa es un muro. La mejor pareja del año es sin duda Vivian y Geray en defensa. Berenguer, pese a meter goles, es el peor arriba. Para mucho el juego, pinza demasiado. A mí no me gusta. Eso sí, es como Iker, nunca se da por vencido. Aparece Guruceta en escena y la cosa pinta mejor aún. Vesga en el actual esquema de Valverde y convencedor tan mal. Es el mejor en esa posición, pero tiene que ser el quien suba el balón y empiece las jugadas. Hay que jugar rápido y vertical porque ese esquema no vale de nada si son Geray o Martínez los que soban la bola hasta el medio del campo y acaban dando goles en largo o es ahí donde Vesga empieza el juego tarde. Transiciones rápidas a banda y aprovechar la velocidad de los Williams así como a Sunset en movimiento. Me gusta mucho el jugador de hoy día y el esquema, pero si no se va a jugar más el primer toque es mucho mejor volver al 4-4-2. Y por supuesto con Guruceta y Villalibre titulares al menos uno de ellos lo que hace sacrificar un hombre en la media que conlleva poner solo dos medios. Vale, y a ver, ahí va la pregunta, José. ¿Qué dupla en la delantera pondrías tú? Argumentalo, por favor. Hombre, para mí para mí Guruceta tiene que jugar por diferentes motivos, no solo porque es un tío que ve la portería con facilidad y además la está viendo porque puede ser un goleador que no esté en raza y entonces pues hay que sentarlo, ¿no? Pero es un futbolista que sale, cada vez que sale ve portería y distrae mucho a los centrales y tiene que ocuparse de él, es un 9 de referencia. Arriba, pues yo creo que jugaría con Guruceta y William, Iñaki William. Literal, o sea, porque si quieres jugar con un media punta tienes que meter a William a la derecha pero es que veo este año y a mí siempre me ha gustado mucho más William en la derecha pero como he comentado hace 5 minutos escasos, me está gustando mucho determinada evolución que ha tenido en determinado aspecto ha evolucionado mucho William y creo que lo hemos comentado aquí también varias veces, ¿no? Balones que baja, que está jugando, entonces ahora mismo, hoy por hoy, aunque puede jugar a la derecha como está Nico en la derecha y está jugando Berenguer por la izquierda que es verdad que se aturbilla un poco y está un poco, creo que está obcecado con el gol. Yo a mí no me importaría meter, fijaros lo que voy a decir, yo metería a Guruceta no de 9, sino de media punta y seguir manteniendo a William dándole mucho trabajo a los centrales para que ese segundo llegador, ese segundo punta que tiene disparo, remate de cabeza como es el caso de Guruceta, pudiese jugar más liberado. Además me parece un futbolista que sale muy bien en pared, o sea, Guruceta sabe jugar muy bien en paredes y en espacios cortos, ¿no? Algo que a William todavía le sigue costando más. Sí. Vale, vale, estupendo. Vale, John, tus sensaciones de lo que llevamos de temporada. Pues bueno, yo creo que son en general bastante buenas porque te ha sido el parón aunque esté en la cuarta posición que da acceso a la Champions y te ha clasificado en Copa que bueno, realmente pues está bien lógicamente pero era vamos al 99% que iba a ocurrir así que yo creo que las sensaciones son buenas lógicamente. Seguir el ritmo que teníamos a principio de temporada que creo que hubo un momento que estábamos terceros a un punto del Madrid o el Barça no me acuerdo quién iba primero pero a mí puedes ilusionarte pero era poco probable que siguiese así porque somos atleti y lo lógico es no luchar por la liga. Equipos así humildes que la hayan ganado recientemente eso lo recuerdo lo del Leicester y no sé si alguno así más recientemente entonces lo que teníamos nos ilusionamos de más pensando que podíamos optar por o que íbamos a ir a Champions 100% cuando realmente yo creo que el objetivo debe ser ir a Europa de igual cual de las tres competiciones y la conference la Europa liga Champions lógicamente si vas a Champions mucho mejor porque te dan más dinero y luego tienes la probabilidad de jugar Europa liga si quedas tercero pero creo que el objetivo es claro de momento en buenas líneas muchos jugadores han dado un paso adelante Geray está a un nivel estratosférico Vesga ha pegado un pequeño bajón pero bueno su temporada es buenísima Iñaki Williams creo que está en una progresión de 12-15 goles que eso sería fantástico con un Z parece que no pero es junto a Iñaki como ha dicho Mike es el máximo goleador Nico bueno hay que hablar de él Sancet es también otra joya de Lezama y pues bueno queda mucha temporada lógicamente estamos bueno realmente estamos en un parón de un mes así que quedan seis meses todavía es que puede ocurrir de todo entonces pues hombre yo creo que a priori imagino que iremos a Europa mínimo no voy a decir la Champions porque creo que sería irreal pero puede pasar rígicamente pero no yo creo que no acabaremos yendo a la Champions pero bueno ojalá y en general bien me gusta o sea lo hablamos justo creo lo dijo muchas veces José y creo que Javi yo también alguna vez lo mencionamos que aunque Viníse Valverde ya le conociésemos que quizás no venía el mío o sea no venía el que se había ido y se ha visto que no que es un juego totalmente diferente que yo lo que recuerdo cuando hubo su segunda etapa no salía del 4-2-3-1 y este año en muchas ocasiones es un 4-3-3 entonces bueno y el juego es totalmente distinto también los jugadores que hay no son no son los mismos y encima también está optando por juventud que que es lo importante así que pues bueno yo estoy bastante contento con el equipo creo que de momento desde que hemos empezado el podcast es el año que más felices nos están haciendo al menos o que más regulares están siendo porque los momentos de la copa pues fueron muy buenos pero no se acabaron solventando y este al menos están siendo lo que es en competición ligera están siendo lo más regulares porque bueno como ya has dicho con Marcelino el año pasado íbamos novenos y este año cuartos así que bueno yo estoy contento imagino que todos estaremos más o menos en la misma línea salvo algunos del grupo que ya sabemos quiénes son que creo que creo que estamos en Oscar un saludo cariñoso Oscar me quedó muy bien pero claro es que parece que estamos en descenso y que bueno que somos elche que vamos a cambiar de entrenador porque nadie quiere venir a Atleti así que bueno yo vamos yo estoy contentísimo y a ver si este año volvemos a Europa que es que lo he dicho muchas veces en este podcast y en el grupo que yo solo pido que llegue un jueves esté triste porque tengo que ir a clase y recuerde bueno Atleti juega esta noche porque hay Europa League así que o conference me da igual así que eso bastante bien vale muy bien John bueno pues Javi tú cierras este círculo bueno pues como han dicho los dos compis más o menos con sus matices es más o menos parecido ¿no? empezando por lo que con lo que ha terminado José la evolución de Iñaki este año ha sido bastante bastante guapilla ¿no? porque a veces falla goles que a mí me desesperan y tal pero ha evolucionado mucho ha mejorado bastante en controles todo y por ejemplo ha metido dos golazos soberbios en cuanto al control ¿no? uno a un pase muy bonito que fue de Dani García que controló vamos tremendamente chulo y se quedó con el portero y la metió y luego el del pase Herrera que para mí el control fue todavía mejor hay entre dos tíos ahí en la dentro del área y marcó también entonces ha mejorado esas son las noticias buenas hay luces y sombras como en todo equipo las luces pues podrían ser Iñaki Williams Geray por ejemplo Besga Nikito Arrato Sunset y por supuesto Guruceta que es algo pues como ya comentamos el otro día fuera de lo común ¿no? que un tío mete algún gol cada 40 minutos pues es de risa claro no se va a mantener porque es imposible pero bueno bueno nunca se sabe hombre nunca se sabe bueno cada 40 minutos no porque si jugara mil minutos serían 25 goles ¿no? entonces eso ya es demasiado pero bueno pero luego pues también hay sombras ¿no? el Kappa pues pues eso pues Kappa y y luego Kappa es que esa es una de las mayores tonterías que he tenido que leer en mi vida como si el tío como si el tío fuera Mandela la virgen es una cosa curiosa ¿no? luego también Valenciaga también Íñigo Martínez yo no lo veo tan mal como vosotros pero es verdad que no es el de antes ni mucho menos y sombras no por él pues me gustaría que Pialibre hubiera tenido un poquito más de chance Zárraga creo que en pretemporada lo hizo de maravilla y se ha merecido más pero bueno pero claro si coges la media de todo pues hay muchas más luces claro estamos cuartos y hemos pasado en Copa bueno la Copa era un partido un trámite pero bueno bien los trámites hay que hacerlo ¿sabes? sellarlos ahí en el juzgado ya la hay para casa entonces pues todo está bien un poquito irregulares como ha dicho José pero incluso siendo irregulares nosotros se ve que los demás también lo son porque seguimos cuartos ¿no? estamos cuartos entonces estamos cuartos eso es entonces estamos cuartos y ya no hablamos de cinco partidos que es la típica esta que empiezas ya son catorce o sea que estamos cuartos estoy encantado el modelo de juego en general es una chulada o sea en general a mí me gusta Esteban Verde apostó por el por coger la guitarra y ponerle distorsión y todos contentos y luego pues eso yo no le he citado ni entre las luces ni entre las sombras le citaría entre las dos cosas lo de Berenguer que para mí hizo siete primeros partidos soberbios o sea pero soberbios o sea nivel de esto de selección de mundial de todo brutal y otros últimos siete partidos pues pues así que se ha pagado mucho no sé por qué la verdad se ha dicho no sé qué le ha pasado chicos pues eso pues que igual falló un día dos goles y se le empezó a ir la pinza Marco el otro día al menos hizo buen partido en general el otro día no lo hizo nada lo hizo bien sí fue de lo mejorcito pero vamos que eso es que en general todo bien yo estoy bastante bueno bastante no estoy muy contento con el Atleti y creo que hasta este parón me da rabia porque estar un mes sin ver al Atleti a mí se me hace no sé el Atleti es parte de mi vida y pues se me hace hay amistosos ¿no? ¿hay algún amistoso? sí contra el Chivas quieren hacer un in Italia contra el Nozhinhan Forest creo también sí se habla entonces va a ver a ver si lo va a poder ver aunque no sea competir y luego pero mira pero yo creo que esta nos va a venir por una parte aunque me dé rabia nos va a venir hasta bien el parón porque como ha dicho nos venía bien que estábamos en un arracho un poco irregular estábamos ya con el gancho porque nosotros hacemos un despliegue físico bestial hemos robado barones arriba y como ha dicho José antes también eso que yo creo que ya se nos estaba empezando a ver un poquito a que sí un poquito las costuras y este mes fíjate los jugadores ahora 15 días de vacaciones tío o sea eso es una una maravilla luego nada tres amistosos a calentar un poquito el lezama y yo creo que nos va a venir bien una pregunta para Javi como está hablando tú te la hago a ti el bajón de Berenguer a ver es una cosa mía una cosa que te doy yo ahí dándole vuelta Berenguer ¿ha podido tener un bajón moral porque esperaba ir al mundial? no pues es que nunca a ver yo no lo sé yo no lo sé pero por la cabeza de un jugador puede pasar eso me refiero que es un él no estaba en ninguna prelista de estas ninguna preselección no por eso o sea si alguna por ejemplo Íñigo que era más habitual pues igual si le puede afectar pero Berenguer que no ha ido nunca no pero Berenguer diciendo lo que a vez nota que es Luis Enrique pues no pero más que no ir al mundial en la anterior convocatoria en la que fue Nikito en la que no os acordáis en la que fue Nikito en esa Berenguer a mí ahí sí que se merecía ir y el chaval también se podía es que estaba como un tiro ahí es donde me dirijo yo a esa parte de la temporada que debuta Nikito y Berenguer estaba muchísimo mejor estaba mejor estaba en aquel momento que se salía ¿no? sí sí yo pensaba que le iba a llamar te lo juro ya lo dije lo dije en el grupo a ver si le va a llamar a Berenguer es que Berenguer estaba a un nivel tenía vitola tenía la vitola de poder porque estaba estaba enchufadísimo rapidísimo y estaba había metido tres goles en liga veía muy fácil el juego sí todo todo me acuerdo que había pegado algún larguero ¿os acordáis? en algún partido no sé si fue contra Mallorca sí 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 o sea estaba estaba un nivel y yo no sé pues puede ser porque en esta vida igual el chaval también tenía ilusión y no sé pero eso sí está claro pero fue muy raro tío el bajón que ha pegado porque es que de estar tan 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 bien tan bien a estar tan flojete porque ojo que físicamente sigue bien es decir que no ha tenido un bajón físico por eso digo que puede ser que pudiera ser un bajón emocional por eso ¿no? sí yo creo que esa emocional no sé por qué razón puede ser pues puede ser él también puede tener sus ilusiones oye que estoy haciéndolo yo qué sé pero el caso es que ha bajado bastante sí y bueno pero vamos que la cosa está bonita yo creo que este año si nada raro pasa nada ya aunque queden 24 partidos el Atleti yo creo que es muy claro para ir a Europa o sea me parece muy claro porque porque es que no sé es un aval Valverde es un aval eso es Valverde es un aval tío es el aval que le pides tú a alguien que sabes que no te va a fallar ¿sabes? entonces es como sí es un juro yo creo que es casi seguro que vamos a ver el Atleti el jueves el año la temporada que viene y quién sabe quién sabe si todo va muy bien si le podemos ver le podemos ver algunos días en martes y miércoles que sería que el Betis ha jugado tres amistosos amistosos lógicamente pero ha perdido los tres perdió 4-0-1 5-0-2 no ha marcado no ha marcado y el otro 1-0 y venía de perder 3-0 en Mestalla o sea que llevan una rata también también lo van a pagar que están jugando que han jugado Europa sabes que eso también jugar los jueves y tienen que jugar la Supercopa y la Supercopa y luego empieza la Copa del Rey o sea va a ser duro nosotros vamos a tenerlo un poquito más tranquilo yo confío mucho en que este año además ya digo hemos mejorado en gol hemos mejorado Iñaki Williams todo yo creo que pinta bien nosotros para estar en Europa necesitamos que este tío se vaya en enero ¿qué? Íñigo y que Paredes suba al primer equipo y creo que hay porque es que para mí es el talón de Aquiles viendo cómo está todo casi mejor yo no por nivel sino bueno también que también por el nivel pero por sacar algo por él es que se va a ir gratis en junio aunque sean 5 millones me da igual yo daría 100.000 euros para que se fuera mañana yo empiezo a ser como un contable ya con con las renovaciones de Nikito y de San Z te empiezo a ser como un contable ya sabes ya tengo que mirar todo la publicidad esa que el otro día no hablamos esa que nos han puesto esa de Digi que me dio cagalera cuando lo vi no sé si era el Almería o el Girona o qué cojones era eso o el Sunderland ese qué pelotas es eso que nos han puesto pero pues si nos dan yo qué sé 300.000 pavos pues yo qué sé más vuelto de Nikito exactamente pues para firmarle un mes de Nikito ¿no? si hay que darle 3 kilos a un año pues ya tenemos para un mes solo gasta Nikito en una zapatilla fácil yo digo una cosa yo entiendo lo que dice Javi con el tema este del nuevo patrocinador en la camiseta pero tampoco está a primera vista ni es no me parece la barbaridad de patrocinador o sea prefiero Digi a una casa de apostas yo también lo que pasa es que claro el problema es que si dependiera algunos aficionados todavía seguiríamos llevar publicidad en la camiseta digamos o no al final eso es un dinero que nos deja el club que puede venir bastante bien es que a mí me parece que o sea a mí ayer estuve por cierto ahí en el foro bueno aquí por Bilbao y estuve en el foro y me dio por mirar las camisetas de la Titi estas que son ahora más feas con dolor estas que le ponen todo rojo atrás que a mí me echa para atrás yo no puedo y claro si ya te ponen lo del DGS pero es que claro en el siglo XXI en el año 2022 o sacas dinero de algún sitio o lo tenemos jodidito pero yo no descartéis y no descartéis ojo y no descartéis que en un futuro tengamos que poner un patrocinador al nombre del estadio sí yo eso no lo veo fíjate ahí creo que sí ahí no lo veo no yo hago una pregunta realmente yo quiero esperar realmente es tan importante que nos dan por la camiseta me parece que son dos millones y medio de euros puede ser o algo así no lo sé no me añejo las cifras va por ahí me parece va por ahí me parece vamos a ver sí no sería mejor desde mi punto de vista una gestión de ahorro cuando renueva a jugadores en su momento tipo Leque tipo Valenciaga eso no es problema claro eso te dan dos millones y medio por la camiseta y renueva a Valenciaga y dice a tomar por culo la camiseta no no si lo más inteligente lo dices tú está claro claro entonces si estas renovaciones que ha habido pues fíjate ya te habrías ahorrado los dos millones y medio de la camiseta limpita bonita y preciosa o sea qué prisa había por ejemplo cuando se renovó en su momento a Leque que se le renovó cuando estaba hecho una pena sí que estaba ahora está medio bien ahora está medio bien de vez en cuando hace alguna de las suyas pero hace menos como que Valverde también ha mejorado ese aspecto que lo hemos dicho lo hemos dicho aquí muchas veces que es un futbolista con un físico privilegiado que el único problema que tiene que es gordo para jugar al fútbol profesional es que se desconecta se queda del cable se quedan plagues y Orsay suena raro suena con la acústica entonces ahí es donde voy yo estamos haciendo bueno hablo en plural de todo en general hacemos malas gestiones a la hora de pagar fichas de adelantar renovación etcétera y luego tenemos que llevar una publicidad que ese dinero realmente está mal invertido entonces si yo mal invierto 5 o 6 millones de euros y joder prefiero no poner la camiseta y luego otra cosa coño por la camiseta a 40 pavos tío sí porque vale 90 euros vas a vender más incluso hay aficionados que no son del atletic que le puede gustar la camiseta y comprarla simplemente porque es accesible José yo desde hace años que bueno llevo un par de años sin comprarme camisetas pero cuando me las he comprado no me las compro verdaderas porque es o sea pagar más de 50 euros bueno o 50 mismo por una camiseta pues es que a mí me parece una barbaridad a ver yo pagaría 70 80 euros por una camiseta de el atletic y encima me pusieran que está hecha aquí pero es que encima te están diciendo tío que te la traen de Indonesia que ha costado 10 pavos o 5 pavos y luego aparte si encima queréis aparte de la camiseta añadirle el nombre del jugador y el número que eso sale más caro 20 euros más por lo menos si si pones el eco puedes decir que se está olvidado no lo paga yo de todas formas el esto la camiseta además de los precios que son a mí me parece vergonzoso lo de los precios de las camisetas me parece un insulto pero un insulto es que me lo tomo así como un insulto que alguien te pueda vender una prenda que no es digamos joder para que nos entendamos que no es para ir a una boda con una camiseta y que te cobran ese dinero no me parece normal y luego encima lo fea que me parece ahora yo le digo la cosa esa roja de atrás yo puedo entender que lo hagan mira no me gusta me da vamos pero que lo hagan hasta para los profesionales tío pero véndenos a los aficionados con las rayas para arriba y para abajo tío ese cuadrado rojo es que en serio fijaros el planteamiento que haría yo de venta de camisetas a ver yo he estado muchos años en el mundo comercial pero fijaros el planteamiento que yo haría busco una empresa pequeña mediana de esa zona de Eucati de Vizcaya y dices oye hazme la camiseta hace la camiseta y presenta a esa familia porque será una empresa familiar pequeña mediana presenta a esa familia como publicidad de la camiseta le dice preferimos pagar un poco más pero la hacemos en casa joder eso vende camisetas por un tubo te lo digo yo sí es que a ver es un tema es que es complicado y más en en el país vasco jose que también se valora mucho más que por ejemplo en madrid y tú dices coño dice voy a pagar 80 pavos la camiseta pero es que esta familia es de aquí o sea está aquí pero es que dice no mira es que hemos hecho la camiseta en la india porque bueno porque Inditex marca el camino y todos seguimos por donde va Inditex ¿no? y vale coño pero y me he cobrado 80 pavos cuando todo el mundo hoy en día ya sabe que una camiseta fabricada en la india sale por por 2,50 o sea en eso que dices es flipante que te vas a comprar no es por desviar mucho el debate porque lo que mola es el pero joder te vas a comprar unas playeras a veces unas si unas estas para running o para lo que sea y te meten un hostiazo tío por las tramadillas que pagas 115 euros y luego ves que es Madin lo que dices tú tío Madin yo que sé no no yo no me gasto 100 pavos vamos yo de hecho sabéis la zapatilla que gasto yo yo hago mucho todavía sigo haciendo mucho deporte yo me compro compro Joma ah Joma si mira si está bien y miro que estén hechas en Toledo es decir porque hay otras fábricas por ahí también con la que está hecha en Toledo la que compro y me cuesta a lo mejor 5 pavos más que si la compro por internet que no sé de dónde viene me da igual la compro yo soy el hombre de Joma un bielástico porque yo tengo un montón de ropa de Joma que es tremendo tío lo de lo de esto tío en el mal llamado bueno o llamado primer mundo que compramos en ropas y ciertas marcas muy caras y tal que están hechas en el llamado tercer mundo o sea es tremendo y muchas cosidas por niños claro es bueno que por lo menos si me gasto yo que sé 100 pavos pues bueno unas playeras por lo menos tío que las hayan hecho aquí en mi país ojo ojo o me dicen ojo a mí me dice el atlético hemos hecho una camiseta en una comunidad de pues no sé de Bangladesh que son muy pobres y le estamos pagando un sueldo como si viviera tres veces a lo superior de lo que se le paga allí a la gente y dices tú ole tus huevos sí porque es que encima encima eso les tienen ahí pagándoles y no es broma 6 euros al día 7 euros al día eso es mucho Javi eso es mucho y te iba a decir que yo creo que igual 5 euros o 4 euros al día o 3 euros al día parece demagógico todo esto pero porque vivimos rodeados vivimos rodeados de 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 cosas chinas y ahora mismo el 80% de las cosas que tenemos en casa vienen de China y es que hemos caído en la trampa ¿no? sabemos todo el mundo de lo fácil y lo económico y ya está ¿no? pero hay determinados momentos donde se puede dar un salto de calidad en lo que respecta al marketing visual a la hora de presentarte como algo diferente somos un club diferente pues vamos a hacer también lo de la camiseta diferente tenemos nuestra propia marca ¿cuántas camisetas vende el Atlético al año? 600 700.000 800.000 como mucho vamos a poner que vendemos un millón de camisetas ¿vale? tenemos 8 millones de euros ¿correcto? 80 millones de euros cuando descuenta toda la historia pues el Atlético ha ingresado por camiseta estoy diciendo una cifra redonda porque viene bien para calcular ¿no? te metes 60 millones de euros en el bolsillo ¿vale? si tú haces un marketing de otra manera de otra forma con tu marca que es tuya que no tienes que pagarle a ninguna sponsorización ni tienes que pagar nada dice marca Atlético y me la hace una familia de Durango o me la hace una familia de yo que sé me da igual del mismo Bilbao de la afuera ¿no? no sé Málaga por ejemplo dice coño y la pone en vez de 80 la pone a 78 yo es que me la compro si veo es que no sé hasta qué punto hemos perdido la referencia de que somos diferentes dime mira tú eres el mejor ejemplo de lo que estamos aquí antiguamente las banderas no las fabricaban los clubes ya lo de hace años 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 atrás ¿no? que la bandera serán particulares ¿no? sí es que hay es que creo que a veces incluso en demasiadas ocasiones perdemos de vista nuestras raíces y caemos en la generalidad de los demás ¿no? y al final hacemos lo mismo que hace el Madrid y que el Barcelona pero nosotros no somos ni el Madrid ni el Barcelona afortunadamente porque hay mucha gente que le encanta ganar y todo eso pero para mí personalmente me siento muy diferente y me siento agradecido por la existencia del Atlético de hecho probablemente como soy un romántico empedernido seguramente sería de algún equipo raro tipo Sasuna o algo así a mí Sasuna siempre es un equipo que me ha tirado no sé por qué supongo que también por tipo de juego que practican o han practicado muchas veces no sé es una cosa que yo me voy a morir diciendo que el Atlético está muy mal gestionado en lo que se refiere al marketing pero no voy a decir muy mal digo malísimamente gestionado es paupérrima la gestión una pregunta la empresa está la Digi ah perdona ah bueno la Digi esta si es de dónde está aquí o de dónde coño no sé si es empresa yo creo que es española bueno no tengo ni idea es rumana a ver es rumana ah sí no tengo ni idea no tengo ni idea es no pone vamos tiene tiene nombre raro es rumana es una empresa de cable una empresa de telefonía ah 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 de ah de telefonía ah bueno es rumana es rumana me quedé un poco flipado cuando la vi cuando la vi ahí en la camiseta a mí es que la camiseta a mí ahora ya ya te digo estamos en el momento en el que estamos y hombre yo pues no sé hay que pagar pues bueno pues mira chico ya hay cosas que las tragaré porque no hay más que quería no que quería introducir quería introducir una matización cuando hablo del tema de la bandera para o sea la gente más joven eh que lo sepa antiguamente hablo de los años eh ochenta las banderas entonces los clubs los clubs las banderas eran particulares es decir no eran de los clubs porque por aquel entonces ya hablo de ese caso del atletic era bandera rojo y blanca es decir ni tenían el escudo oficial ni tenían el nombre del club no tenían nada eran banderas eran banderas artesanales vamos a decirlo sí 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 tú no veías ahí escudo no solo veías eso el rojo y blanco qué bonito era el fondo cuando el fondo tío ahí cuando todas las banderas era guapo de ver tío era muy guapo tío incluso mira lo llevo lo llevo bastante mal el tema de 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 todo lo que de todo el merchandising del atletic lo llevo muy mal porque creo que está es un es un camino que han cogido de la comodidad han escogido la comodidad y hacer lo mínimo y hacer pero no se mueve en absoluto y me da coraje porque me parece me parece que el atletic es un producto que se vendería de puta madre esta gente que son ahora sí como gente joven siempre hemos dicho muy bien formaditos y tal o sea tal a ver a ver llevan a ver en el fondo llevan cuatro días aquí cuando cuando salió en junio me parece que fue en junio me parece que era o algo así sí en junio sí pero el problema Javi es que este este debate del marketing del atletic ya lo hemos tenido sí incluso con la anterior directiva es una vía muerta es una vía muerta desde siempre o sea que a ver si con estos digo si a ver si con estos mejora pues porque no sé yo ya digo de ser un grupo no tiene no tiene mucha pinta de que mejore ahora ya habría ya habríamos visto algo ¿no? habríamos visto brotes verdes como decía el otro sí exactamente bueno no sé no hemos visto es decir ya lleva suficiente a ver que que yo no ni abogo ni por un lado ni por otro respecto a Aurearte ni en ningún sentido ni en positivo ni en negativo pero que si hubiese habido un cambio significativo en lo que respecta a marketing en lo que respecta a merchandising todo esto que estamos hablando ya estaría en la palestra sería una sería un un ariete casi a la hora de presentar por ejemplo post campaña es decir una vez que has ganado dices pues ahora vamos a hacer esto que lo teníamos guardado aquí en la cartera por si acaso no queríamos mostrarlo para que no se aprovechase el otro pero realmente no vemos nada igual no hay mucha oye espera una cosa que me interesa cuando hemos estado hablando antes no sé si lo hemos hablado cuando estábamos grabando o no eso que ha contado ¿me pareció? eso que ha contado ¿sobre qué? perdona que ha contado John eso de un portero que le ha dicho que le gusta otro portero no no el ah bueno que lo diga John yo me he enterado lo que era un amigo o sea vive aquí en Leganés tiene como vecino más o menos y es amigo de el descubridor de casillas para el Madrid que lo fichó y también estuvo pues estaría con los Galácticos con Raúl y todos estos y claro que pues él coinciden sobre todo sacando al perro y le preguntó por la selección y eso y que le dijo que una y Simón era buen portero pero que Julen era era mejor desde su punto de vista claro pero que o sea un Simón es un porterazo pero da más inseguridad que la que puede dar Julen que por cualidades así de primeras en frío es mejor pero vamos si es mejor a ver qué hace en el Mundial ahora porque quizá quizá puede haber una oferta por él si lo hace bien porque ese sí que va a jugar o sea no es como Nikito que igual yo creo que salvo sorpresa mayúscula jugará un Simón todo todo si no se lesiona y no le pasa nada raro aunque falle un día Luis Enrique que tu padre es a Munique ese no le quita por cierto ahora que lo has mencionado bueno ya sabéis que Luis Enrique se ha estrenado como streamer esta semana una tomadura de la suya está ahora mismo en directo una gamberrada de la suya siempre hace lo contrario de lo que se espera pero es verdad que yo he estado escuchando extractos quiero terminar la anécdota bueno la chorrada porque simplemente dejad que hable Mique sí por favor gracias José nada pues la historia es que hubo hubo un pavo que le dijo tu padre es a Munique y Luis Enrique dijo hombre si a Munique este es un buen amigo mío no sé qué no sé cuánto como en plan a paso de ti coño no entró en campo ni nada pero muy majo Luis Enrique en serio te lo digo si a mí cuando una persona yo las preguntas sí que le preguntaron y quién es el jugador pues qué va a ser pues Fran Torros que está casado con mi hija tipo broma no sé a mí sí también también he visto eso sí también a mí me cae muy bien Luis Enrique a mí a mí es que no sé es que me caen peor a ciertos periodistas que siempre están dando cadelas y tal es decir también es verdad que no entiendo algunas decisiones que toma con algunos jugadores pero claro eso nos pasará a todos porque tampoco entiendo bueno sin más del atletismo decía Clemente cuando montó aquella historia con Alcorta de medio centro en el mundial de Estados Unidos creo que fue y la pifia de aquella de Subi y tal después rueda de prensa dijo en España hay 40 millones de seleccionadores pero el único que cobra por hacerlo soy yo claro no no pero que es cierto la razón del mundo en España hay 47 millones seleccionados claro el tema del fútbol el tema del fútbol da para da para 100.000 historias y 100.000 prismas diferentes formas de verlo sobre todo porque es un deporte que ahora ya no tanto pero se ha jugado siempre en la calle es decir todo el mundo ha jugado al fútbol hasta el gordito que normalmente solía tener el balón era el dueño entonces claro hemos jugado todos unos hemos llegado más alto otros menos otros no hemos quedado por el camino otros no han jugado nada pero era accesible ¿no? hay una frase muy buena que es gaditana que salió en un carnaval hace 4.000 años que dijo que no sé yo de fútbol me va a enseñar Tommy de fútbol que llevo 40 años los juveniles esa frase resume pero no al aficionado español ojo al aficionado italiano vete a Italia vete a Argentina vete a Brasil en Brasil la gente cuando para el descanso de trabajo van a jugar fútbol claro eso son es que el fútbol está muy metido y lo que dices tú la forma de ver mira mira hablando de la forma de ver a mí por ejemplo me encantó en el último partido que Valverde pusieran 4-2-3-1 con Sancet de media punta tío yo creo que tú antes has dicho Guruceta y Guías yo creo que estaría muy bien lo que pasa es que son muy parecidos en cuanto a combinar eso fíjate que me gustaría más ver probar a Guruceta un día por detrás Sancet en las bandas los Williams y en el centro Herrera creo que Sancet es un futbolista que me gusta pero esas intermitencias que tiene de vez en cuando necesitan banquillos fíjate lo que te digo hombre sí porque es que por eso yo creo que solo ha acabado de 90 partidos ha acabado de jugar enteros dos o tres es un futbolista que tiene mucho talento pero tiene mucha facilidad también para desconectarse al igual que le pasa a Nico Williams sí los dos los dos se desconectan mucho yo para mí siempre he dicho que les falta colmillo a los dos pero por eso me gusta más este de media punta porque si tiene el día a veces un poco tonto que pierde algún balón y tal yo creo que con con Iñaki por la izquierda Nikito por la derecha o al revés y Sancet y Buruceta y detrás Besga y Herrera que fue así le estuvo un rato yo creo que tío de verdad que me gusta tío me gusta el equipo porque os imagináis os imagináis a Nico Williams con la mala hostia que tiene Berenguer jugando claro es que le faltan todavía es que no tiene ese claro claro tío es yo siempre he dicho el carácter de Muñez tío tiene el carácter de Muñez cuenta mucho tiene un carácter sí pero la verticalidad la verticalidad que tiene Berenguer y cómo busca esa diagonal de la esquina del área a la portería o sea cuando se pone la esquina del área hace dribbling y busca el primer palo sí sí eso a veces se vuelve Nico Williams se vuelve en esa opción mira que encara bien el chaval y no se corta pero hay veces que se vuelve y dice coño y le grito ya la tele pero sigue imagino que en el campo pasará igual es que yo es que yo pienso desde el primer día que siempre me repito tío pero bueno claro si soy yo pues soy yo claro pues claro cómo te va a repetir si eres el mismo pero es que tío sigo pensando tío que es un es un jugador que tiene todavía mucho más de lo que de lo que saca por características es un tío que cuando encara se coge un poco de velocidad es que es muy 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 difícil muy difícil que no se te vaya de cada tres veces dos y yo tío creo que muchas veces tío como que el día este que juego con el jugador aquel del Atlético Madrid que le amargó el partido no sé cómo se llamaba uno que era ya no lo sabe nadie porque ese fue el partido ya no va a ser otro jugador Reynildo Reynildo ah ese Reynildo se te ha olvidado fíjate lo importante que ha sido que se te ha olvidado ya yo es que fíjate tío ese tío ya como a la primera o a la segunda parece que el chaval además se acható y lo que me gusta mogollón de pues como dices tú de Berenguer es insistente 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 es como muy percute y percute y dale y Munier lo mismo tío Munier tú le pueden hacer lo que quieran pero él coge la bola y la pide y la llevo Berenguer tiene Berenguer tiene una cosa muy interesante que es que tiene busca tiene mucha maldad maldad en el sentido de buscar siempre el talón de Aquiles del rival si os dais cuenta cuando se ofusca no pero cuando el tío está enchufado en el partido y le empiezan a salir las cosas siempre aparece en el es muy listo aparece en la zona débil del rival siempre es listo el día que tiene bueno Berenguer hay futbolistas que lo ven y luego un apunte que quería hacer sobre el bajón físico del Atlético y partidos tontos que hemos tenido y se me ha olvidado lo iba a comentar antes en el resumen de lo que llevamos de temporada y la valoración es para mí ha habido una parte muy importante que ha sido y que hoy en día en el fútbol es impensable jugar sin ellos es la absoluta desaparición en determinados partidos de los dos laterales me da igual como se llamen y quien ponga totalmente me da igual si el eco o sea no voy a hablar mal de ninguno ni en ese sentido sino el personaje el lateral izquierdo y el lateral derecho que suben que rompen que apoya que hace una diagonal que cambia el ritmo de juego eso hemos adolecido en media docena de partidos de su ausencia por lo que sea o por lesión o por veteranía con media lateral claro y eso hoy en día en el fútbol si os dais cuenta el día del Valladolid el plata este que ha jugado hoy con Ecuador cuántas veces subió cuántas veces intentó amargarlo la vida y cuántas veces no llegó a nada el Valladolid pero joder que se plantaba el tío en el lateral del área con una facilidad tremenda con tres zancadas y yo echaba de menos a ese futbolista en el Atletic y hemos tenido demasiados partidos donde claro Nikito o Berenguer necesitan alguien que doble porque si no le van a hacer a ellos continuamente el dos contra uno incluso tres si se desplaza el pivote defensivo a su derecha si está jugando por la izquierda fijaros lo que era Yuri para este equipo tío el mejor Yuri a día de hoy el mejor Yuri a día de hoy o el mejor Kappa Kappa y Yuri tuvieron un momento de ser internacionales y los dos las semifinales contra el Granada el partido de el partido de ida a la semifinal contra el Granada fue brutal fue brutal además Kappa metió un golazo Kappa metió un golazo que lo anularon porque William pasaba por allí o sea que si si bueno esa tú imagínate que vamos a decir al 80% pues este equipo igual tiene ahora no te voy a decir pero igual cuatro puntos más si es que en partidos que tú estás muy atascado una aparición de un lateral pues tipo como el que hizo Yuri en Granada que a ver un tío que te viene de atrás no lo estás marcando no tiene a nadie encima arrastra mueve cuando está la gente cansada una aparición de un lateral te rompe todo porque estás fundido no reculas igual los laterales muchas veces ganan partidos lo que estoy comentando mismo de la semifinal de Granada de partido de vuelta mira lo importante que es Gallapa Valencia claro aparece Yuri cuando faltan 12 minutos o algo así es decir ha pegado el latigazo ¿por qué? porque la gente está fundida y una incorporación de ese tío el rival no reacciona no puede su físico no le responde y eso yo echo mucho de menos a este chico que está en el Eibar lo echo muchísimo de menos porque le veo un desparpajo y creo que va a llegar Javi Javi comenta y ahora ahora un inciso para tratar otra sección en ese club que me ha hecho gracia cuando ha dicho John que jugamos con medio lateral me acuerdo de la canción esa de un limón y medio limón yo me acuerdo alguna sí sí yo me acuerdo pues eso dos laterales y medio lateral una historia trágica la del cantante aquel lo sabéis ¿no? sí porque sí se subió sí sí se colgó o se pegó un tiro no con una escopeta tío con una escopeta hombre yo citaba la canción más que nada por ya ya sí sí pero es curioso como se me quedó aquello a mí porque pues salió un tío que era salió de la nada realmente y empezó a cantar aquello que era una chorrada la gente le gustó y de pronto salió el Pepe Rubio este pero como pero como mucho se ha sacado una canción y ya se hace famoso con esa canción y desaparece en el repertorio que no sacan más pero fíjate que han pasado 30 años y ahí sigue ¿te acuerdas Javi? y te lo recordamos que claro como lo ha dicho John dos laterales sacamos medio pues dos limones y medio laterales y medio lateral yo lo suelo decir con los delanteros cuando no teníamos delanteros que estábamos ahí que se lesionaba dur y estábamos todos temblando ¿os acordáis? decía yo que teníamos un cuarto kilo de delantero es que viene a ser lo mismo tenemos determinados puestos que cuando cojan un poco te ponen a temblar macho por eso por eso los laterales es muy importante son muy importantes todos los jugadores pero yo por ejemplo arriba tenemos gente joven joder Berenguer Nico Serrano Nikito Esteban Sancet ¿cómo se llama este? Guruceta Villa Libre son todos gente joven en general hasta Iñaki Williams todos son gente de media de 25 años pero los laterales tenemos un problemón gordo porque tienen ya más años que la tos o metemos a gente joven tío con correa o no sé hay franquearnos bueno ahora que has mencionado el tema de la gente joven bueno hay que decir que aunque no hay competición en primera división por el tema del mundial sí que hay competición en otras categorías creo que ayer sábado jugaron el Vivo Athletic y el Athletic femenino con derrotas el Vivo Athletic perdió en el Johan Cruy contra el Barcelona Athletic por 2-0 con los goles Aranda y de Luis Midcruz Vivo Athletic que salió con Padilla Rincón Tres Palacios Vendive Lorente Naveira Jerez Navarrena Curuceta Luis Bilbao Aduarez y Pascual y luego más tarde entraron Cabo Miquel Goti Gómez Vélez y Chasco por su parte las chicas perdieron en su partido en casa ante la Real Sociedad por 1-3 vale os digo un momentito la alienación de las Nescas que salieron con que jugaron María Sur un momentito voy a buscarlo por otro sitio y mucha gente además viendo el partido sí sí porque sí lleno ¿no? ¿lleno en el campo o no se registró lleno? no había 25.000 cogidas ya unos días antes yo creo que unos 30.000 sí claro el femenino y el Bilbao Atleti sobre todo el Bilbao Atleti es como el último jugador que has nombrado es un chasco o sea es un chasco sí ahora pasa la parte del Bilbao Atleti que es la que más más debate puede dar en este último rato que vamos a estar aquí vale un momentito a mí es que es femenino la verdad que ya ya lo sabemos José no pero no le veo sentido no porque sean chicas porque ya sí sí es que se ha convertido esto es sacas tres jugadoras buenas y son Madrid-Barcelona ahora Atlético-Madrid también por lo visto así nada más o te viene el París-Saint Germain o te viene un equipo alemán y adiós entonces no tiene mucho sentido vamos o sea bueno vale el partido de ayer del femenino las chicas jugaron jugaron ayer Quiñones Ollane Valdezate Vivian Neira Nevado Unzue Hichaso Azcona Pinedo Amesaga y Arana y luego más tarde entraron Naroa Mariana Peque y Ortega vale el Atlético femenino pues hombres no es una situación dramática la clasificación pero tampoco están sus mejores sus mejores momentos el Viva Atleti golista ahora mismo a día de hoy la situación es bastante y yo por lo que yo lo reconozco no sigo todos los partidos porque no me da tiempo pero es que las opiniones que oigo por parte de la gente es que si ya es dramática por la clasificación ya lo que oigo de que los jugadores han pegado un retroceso ese comparado con el anterior ya sí que es más algo muy serio es lo que más me preocupa a vía de hoy claro se había evolucionado se había evolucionado bastante chavales que venían de la Esconia y se les veía joder tampoco hay que decir venga este va a ser pintado bien algunos chavales bueno por rincón que si Luis Bilbao que si este año es una cabrera tío entonces si fallan todos si fallan todos a la vez es el entrenador si fallan tres jugadores son tres o tres jugadores si fallan 17 es el entrenador tío no hay tantos tiene que ser algo que no hay conexión claro de cajón vamos y claro el Bilbao Atleti joder hay gente que da igual que a mí no me importa que hay gente que dice que esté en tercera no sé qué en segunda porque yo quiero sacar jugadores yo siempre he pensado que para sacar jugadores mientras más arriba estés es mejor yo lo creo no digo que sea una esto no son matemáticas pero yo prefiero que estén yo he visto muchos jugadores buenos del Atletic subir directamente de una división que no es que Julen Guerrero no juega en segunda división que si tú pero yo siempre he pensado que para un chaval será mejor competir no sé no sé muy bien yo creo que adolecemos ahí hemos visto no sé quién lo habló el otro día creo que fuiste tú Javi que no entendía muy bien como el trabajo que había hecho Pachis Salinas no se le había dado continuidad o también fue John no entiendo también dice Carlos también yo es que no entiendo es que que ojo que yo cuando empezó no me voy a apuntar el tanto ni mucho menos que yo a mí no me resultaba Pachis Salinas un entrenador atractivo para los chavales y sin embargo me cayó me cerró la boca y se ganó su renovación y aparte vimos unos jugadores que subió a él que subió a él y que funcionaban de puta madre y ahora de pronto no está él y esos mismos jugadores no funcionan coño pues blanco y en botella ni más ni menos a mí me pasó esa tal igual yo cuando dijeron Pachis Salinas al principio dije Pachis Salinas parecía un dedazo parecía un dedazo me daba la sensación digo va este joder igual el corta pero mira pero al final tío la realidad es que sacó sacó un rendimiento de cojones de los chavales que estaban tío y lo que no puedo insisto otra vez otro programa es que si un tío lo ha hecho bien pues por lo menos déjale a ver déjale a ver nadie confió en él pero yo creo que era más la leyenda negra esta de que se ponía la gente a dedo de fama que creo que iban por ahí los tiros más bien de que había pero había el resultado José es que no es que bueno el Atleti no tiene equipo para subir el Atleti no tiene equipo para subir lo que realmente es una incongruencia en este caso y además salta a la vista es que el tío renueva el equipo remoza determinados puestos que estaban ahí un poco flojete y tal sube chavales se lleva chavales del Basconia funciona de puta madre coño eso necesita continuidad claro yo creo que por lo menos aunque sea un año dale este año la pide pide esa continuidad aunque sea para asentar los propios jugadores que te ha subido ese entrenador que ha sido como una apuesta personalista no sé yo tampoco lo he entendido nunca y la pinta que tiene ya lo ha dicho es que estamos últimos ahora mismo la situación es trágica no no sí sí futbolísticamente hablado es trágica sí sí porque es que además como ha dicho José no es cosa de un jugador dos que falle es que es todo el equipo cuando es todo el equipo hay que empezar a mirar al banquillo porque se ha caído el equipo se ha caído el equipo se ha caído entero entonces hay que mirar ojo y ahora para que esto a Oscar le va a sorprender hay que mirar al banquillo y también a la directiva para que empiece a tomar responsabilidades el Athletic depende de su filial no puedes tener a un o sea el entrenador que no está conseguiendo sacar ningún rendimiento de los jugadores al contrario los está haciendo peor de lo que son es que es así Miquel ya lo hemos comentado también aquí en el programa muchas veces los cimientos sobre los que es un poco cortera la frase pero sobre los que se asienta el Athletic son la zama y hay que decir que ahora mismo y hay que decir y hay que decir que ahora mismo a día de hoy el tema de la categoría sin fieles sobre todo el Athletic es el talón de adquirirse de Uriarte sí claro porque todo va muy bien esto es una bueno el femenino que dices tú está a medias pero bueno tampoco es un desastre bueno pero lo del femenino lo del femenino son son los tiempos del fútbol femenino moderno que ha tocado vivir y ya está sabes pero el Athletic es un poco sí es una chinita en el zapato que vas andando y cada pisada me molesta un poco sí porque joder a ver tío gusta no sé a mí que bajar a la segunda ref sinceramente sí me parecería yo no digo que suba a segunda pero joder los números Javi los números de Pachi creo que fueron si coges solo la parte que cogió Pachi era de aspeto era de playoff de playoff fijo era de ascenso directo creo incluso yo pues casi no porque no porque creo que solo sube uno en ascenso directo ajá vale vale creo no estoy seguro José o sea simplemente bueno no si es que el otro día no sé de dónde lo leí que había hecho una número de ascenso directo que no que igual te hablo de también porque lo he leído por ahí no es cosecha propia hizo unos números y luego ya te digo un trabajo de eso te puede salir mal pero si coincide tío que no sé por qué les mete a los chavales porque claro el carácter de Salinas es que es un carácter exagerado pues chicos y al final les convence a los chavales y ahora todos parecen ahora Luis Bilbao parece peor otra vez y Adware parece peor Hugo Rincón parece que el chaval se ha estancado el otro también el otro pues David y José es evidente es que hay algo ahí que no hay conexión con el entrenador me da la sensación de que Pachi Salinas tenía la capacidad o tiene la capacidad vamos a hablar en presente porque el que no esté con nosotros en el Bilbao Latino significa que no puede hacer en otro sitio tiene la capacidad de bajar a la gente a la tierra yo me quedo a la imagen aquella cuando coge a ¿cómo se llamaba? Doborovsky ¿no era? el ruso Daniel Rusia estoy un poco perdido me voy a quedar por Polonia y lo cogió del pecho y le dijo tú te vas de aquí montó una movida al otro y yo se me ha quedado esa imagen y lo entiendo como entrenador así también es que eso es es que fue muy apreciado en Vigo estuvo muchos años fue muy apreciado pero sobre todo más que por futbolista en sí por su carácter dentro del vestuario como que aquí no se falta el respeto y yo creo que a los chavales les debió de coger claro y con el carácter que tienes tu pelo se corta y decirle mira chicos no sé y el caso es que dio con la tecla tío yo no sé cómo pero dio con la tecla entonces joder hay gente que es intuitiva ¿no? para eso hay gente que tiene esa intuición igual tienes intuición yo que sé pues es una perra tan mal porque con lo bien que va el primer equipo pues siempre tienes ilusión de que jomea pues si se me va hablábamos antes si se me va Nikito como dice John pues por lo menos tienes la ilusión de que hay algo que viene por detrás es que te joder sabes que dices bueno venga pues la historia continúa subimos a otro y la teti va a seguir pero joder claro si ves que los de abajo ahora mismo es un solar es un desastre pero el problema es que ya son dos años seguidos sí sí es que son dos años luego también ya el año pasado también con de la sota y Manol veníamos igual por lo menos me da la sensación de entrenadores blanditos Mike todo el tiempo sí yo también muy de yo sé si es que lo comparas con quienes hemos tenido Ziganda Joseba Echeverría Echevero muy buen entrenador Echevero muy buen entrenador Echevero me da me da el perfil también de dialogante no es que el entrenador dialogante a mí no me termina de convencer muy dialogante sí ¿dónde está Echevero ahora sabéis? en el mirandés ah sigue en el mirandés Echevero ¿quién era el otro? el otro que era ah y este que era buen entrenador que también ah Bolo ¿dónde está Bolo? ¿sabéis alguien? por lo echado sin equipo le fiché le fiché el Oviedo le fiché el Oviedo este año y la han echado ah es verdad mira pues a mí Bolo también me parece no sé siempre me ha parecido buen entrenador el tío o sea a lo que me refiero es que en el Ivo Atletic hemos tenido entrenadores joder que han llevado al equipo incluso a pelear por el ascenso antes de la en el playoff también Camadas Camadas estaba yo me acuerdo la anterior vez estaba Nico Williams vencedor Zarrada vencedor hostia era una generación la que hemos hablado muchas veces una generación muy bonita entonces Paredes Paredes que estuvieron a punto de subir yo creo tío Prados también estaba me parece Prados yo creo también estaba por ahí es que claro yo creo que tarde temprano va a tener que tomar la decisión de echar a Bingen es que a ver yo creo que no va a mejorar la cosa querrán aguantar pero ya llevan 14 partidos o 13 o así entonces pero por ejemplo a Immanuel no sé cuando a De La Soto no sé cuando le echaron si fue a estas alturas o si fue a final el siguiente pero es que la situación es dramática hay algo que se echa un poco de menos es es un como te diría yo la frase para que encajara bien como crear un perfil no de entrenador sino un perfil de juego de jugador de más comprometido más de carácter aunque es que no sé por qué cuando se habla de que un jugador tiene un carácter fuerte tiene que ser un futbolista peleón y ya está es decir se puede tener mal carácter o un carácter chungo y jugar muy bien al fútbol no está reñido una cosa con la otra pero no sé por qué la sensación cuando se habla de de Rivalet y de Lezama de juveniles y tal es como que el futbolista mal encarado no sabe jugar no es eso es que se puede tener mala hostia porque Aduris en sus momentos tenía muy mala hostia joder sí joder sí y lo han echado varias veces vamos lo hemos visto José ¿qué dices tú de estas tantas tertulias que me gusta mucho cuando hablan de las categorías es el debate eterno siempre de qué modelo de jugador elegir claro porque decían viene este ¿cómo se llama? este que se fue Amorortu ¿sabes? que es estilo Ajax por ejemplo y apuesta por el jugador más de tocar y eso aunque tenga menos carácter luego viene otro no sé igual otro otro director deportivo y apuesta por otro es que Lezama hace muchos años que yo me hago una pregunta de quién es Lezama es decir Lezama no tiene que ser ni de una junta directiva ni de un entrenador no debería no debería pero Lezama es patrimonio del club y como patrimonio del club pues yo no creo que el museo que es patrimonio del club vaya a cambiar su estatus o su manera de mostrar los éxitos o lo que quieras poner allí o las películas que quieras poner o documentales basándote en quién llegue a la directiva o sea el museo es el museo pues así tendría que ser también Lezama y yo creo que hoy por hoy está salgando muchos jugadores pero a veces echamos de menos un poquito más de Vivian un poquito más de Vivian y un poquito menos de Nikito por deciros un ejemplo de Nikito en el sentido de tocarse el pelito y estar desconectado media hora bueno Billion no no también yo creo que justo lo que dice José que Lezama cambia cada cuatro años o cada vez que viene un presidente claro y lo que se debería hacer es siempre la misma Lezama quizás algún detalle pues lógicamente alguna cosa cambia pero siempre seguir por la misma línea al que de momento no se ha funcionado bien pero vamos no me gusta el ejemplo no me gusta el ejemplo John pero te pongo mira el éxito del Barcelona si totalmente respecto al perfil de jugador que busca ellos quieren jugar de esa manera a ti te puede gustar te puede gustar más te puede gustar menos puede no ganar una Champions a mí me da igual yo soy ajeno totalmente a la idea de fútbol que tiene Barcelona porque no me gusta pero como introducen la filosofía hasta el tuétano claro es una idea ¿qué es lo que ocurre? llega Guardiola y te coge a Busquets del Barcelona Atlético que estaba por aquel entonces estaba en tercera creo y lo hace internacional porque es el perfil de jugador que se ha creado para el perfil de puesto exactamente eso es José ni más ni menos que es así eso es tener un modelo esa es la parte la parte de definición la palabra del día definición por mi parte y es la eso es lo que falta es lo que echo de menos y eso lo consiguió el Rubio yo recuerdo cuando los títulos había partidos que teníamos 3 y 4 lesionados a ver era un equipo jugado al límite entonces teníamos muchas bajas vosotros a lo mejor no lo vivisteis pero el Atlético de Clemente de las dos ligas era un equipo con muchos lesionados porque se iba a tope y te metía un chaval como Andrinúa yo recuerdo un partido en Valladolid que era por aquel entonces el Valladolid era un equipo potente fuimos en cuadro absolutamente debutó Andrinúa fuimos con dos centrales que era Andrinúa y no me acuerdo si el otro fue Pachibolaño Rastrojo algo así que eran jugadores juveniles casi o sub-21 sub-20 y se sacó un empate a cero con un Valladolid que pisaba puestos de huepa con medio equipo de guazao ¿por qué? porque el Rubio iba al Estama y decía mira que te me ha ido el filtro del aire acondicionado te dan otro filtro te lo pone y el coche a lo mejor el coche no filtra al 100% pero te filtra al 85% y no se nota la capacidad que tenía Clemente de meter jugadores y que no se notase la ausencia de Goico por ejemplo fijaros lo que estoy hablando o la ausencia de Dani pero perdió muchos partidos y resulta que coge gente y funciona vale cierto ahí es donde voy vale que antes de que José se muera con sus toques tengo tengo la garganta seca vale muchas gracias yo también te quiero cabronazo que Javi vas a decir algo y ya ha hecho ya el cierre ya el episodio de hoy nada solo era eso que debería ser eso fuera de las directivas poner un modelo en el tema y si se ve que funciona claro si no funciona pues habrá que cambiarlo porque claro si funciona dejarlo pero bueno es muy complicado es que es muy difícil fabricar jugadores como si fuesen ladrillos no va a ser iguales pero si tú quieres un medio centro por ejemplo estilo quieres un medio centro que sea como Herrera y quieres otro medio centro que sea como vencedor ¿no? pues tú puedes coger chavales con ese perfil y decir voy a tener medio centro ofensivos y medio centro defensivos pero no puedes decir voy a coger un patrón de jugador longilíneo es decir jugador alto potente físicamente y luego ya lo amaso para que se convierta en lo que yo quiero porque eso era la idea de Amorortus unificar la masa como si fuese un pan y luego esa masa que eran mis jugadores alrededor irmos deándolo para sacar uno una barra otro fuese un bollo el otro fuera un en fin no digo panetone porque me la lía Javi pero ese era el error ese era el error es decir por cierto y ahí es donde ahí es donde adolecemos y por eso ahora tenemos problemas porque lo ha dicho muy bien Javi antes si se trabaja bien y se hacen las cosas en condiciones y hay un modelo definitivo y se sigue por ahí y funciona si se va Nikito hay tres Nikitos empujando el problema es cuando Nikito se convierte en algo extraordinario entonces vamos de culo cierto ala ya puedes cerrar cuando quieras coño he hecho la palabra mágica dice tres veces delante del espejo panetone aparece Javi solo para terminar y después este maravilloso podcast que hemos hecho hoy tan divertido en ausencia de Javi en ausencia de Miquel han hecho una compañera de clase en la escuela de idiomas tío que han sacado como ferreros rochés de coco entonces pues si alguien sabe pues que se pongan contacto conmigo porque estoy desesperado por encontrarlo creo que se llaman Rafaelos o algo así y mi paladar es tan ansioso pues bueno Rafaelo ese pero se lleva un montón de años tío pues yo no los he visto donde hostias tío yo necesito eso tío es mi droga Rafaelo ese lo he visto yo en un almacén que he trabajado yo mucho tiempo me lo servíamos vamos tipo los ferreros chén blanco de coco o algo así sí pero yo no creo que es coco yo creo que es chocolate blanco no estoy seguro porque es que a mí no me gusta o sea no es un dulce que me guste pero creo que es chocolate blanco porque te hablo de yo es que ese tipo de bollería industrial no quiero hacerlo yo eso vamos a dejarlo en mi casa en mi casa se hace la repostería Javi muérete de asco bueno pues chicos hasta aquí el episodio de hoy como siempre suelo decir gracias a la gente que escucha el podcast os podéis suscribir dar a like dejar vuestros comentarios tener los enlaces tanto en la página oficial como en las cuentas de iVoox Youtube Facebook Twitter etc etc como dije en el anterior episodio aprovechando que no hay competición hasta el 22 de diciembre que volveremos con la copa haremos algunos especiales vintage históricos del Atletic y lo más seguro es que el próximo domingo hagamos un especial sobre lo que ha sido la última década del Atletic desde el 2018 19 no desde el 2019 no desde el 2019 2010 hasta el 2018 2019 como aquel grupo como aquel grupo sí o sea la era de las supercopas sí exactamente la era de las supercopas y finales de copas perdidas en Europa League etc etc pero bueno todo eso ya será vino con calma qué bonito sí bueno y sobre todo claro para que si gente como yo ni como a Inoa pues van tan porque claro siempre que hacemos un episodio histórico nos vamos al padelolítico casi fijaros la única década que he vivido de fútbol entera lo que es el fútbol lo que es el fútbol y como determinado momento determinados jugadores aparecen son como una una luz muy fuerte y luego desaparecen acordaros la supercopa contra el barcelona aquella del 4-0 sí la aparición de eraso y de sabi merino y sabi merino pero lo de eraso jugando dentro del área tocando lo que fue aparece hace eso tú ves la alineación de la aletica en aquella eurocopa y dices madre mía y ganado y además es que fue corto el resultado bueno pues estos años hablaremos en el próximo episodio el próximo domingo que jose hoy le dices tú la canción de cierre ah la pongo yo ahora la busco ahora la busco vale sorprendo pues nada jose un placer tenerte por aquí una tarde gracias igualmente feliz suerte año todo panetones cosas de esas y todo lo que queráis venga hasta luego bueno john ya nos verás en el próximo episodio cuídate un buen placer como siempre nos vemos venga chao y bueno javi también un placer tenerte por aquí contando de más y ya nos verás en el próximo episodio estaremos en la próxima majo ya hablaremos venga venga amor